Un rostro Baila Lo ayuno En la provincia De la provincia Se quita y semana Simplemente S оруж está la constitución A la causa Un fried Ya no salve Me voy a poner Hasta otro Arregla Tod'as otras Un rostro Un rostro Un rostro Un rostro Con laなんか Gracias por ver el video.